Ponernos de acuerdo, buscar más que quizás una persona, buscar un liderazgo sólido, compartido entre mucha gente que se ponga de acuerdo y que echa adelante el proceso. Eso es lo que a lo que me hacía referencia a que nos faltaba, nos ha venido faltando y que necesitamos echarlo adelante, necesitamos construirlo y no es difícil de hacerlo. En el sentido de ejercer ahora, porque el país se nos escapa y si mucha gente no nos da cuenta de eso, pues se nos seguirá a escapar. La idea básica es esa. ¿Nos podrías sugerir, si fueras el organizador de este encuentro para un marco jurídico, cuántos grupos en Cuba invitaría aproximadamente? ¿Invitaría? Sí, siendo el organizador, el responsable. A todos, a todos. ¿Cuántos son? ¿15, 20? ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Qué es la cubana? Claro, la contabilidad es complicada, ¿no? ¿Qué es lo que hace que hay un evento? Claro, en Cuba hay, si uno se fija por los inventarios que hacen algunas organizaciones que se dedican a inventariar la producción, en Cuba hay más de 300 y tantas organizaciones. Claro, pero la realidad es que últimamente muchas de ellas tienden a confluir. Si ustedes, como decía el amigo, se fijan en lo que está pasando en la zona de la tabla, hay una organización que más o menos, y a su manera y por su estilo, va liderando, y hay muchas que confluyen en torno a eso. Que creo que si a nivel de las organizaciones que van liderando el proceso, se da este consenso, las demás, pues, pueden caer, ¿no? Porque hay organizaciones que están registradas, no es registro civil, están registradas como organización partido tal, cuya sigla es mucho más grande que el número de gente que tiene. Y, por supuesto, esa autonomía y ese derecho a autoorganizarse es respetable, ¿no? Pero yo creo que si se da un proceso de corriente principal, muchas de estas pequeñas organizaciones empezarían a confluir. Eso pasó en algún momento, yo creo que eso es. Perdón, una preguntita, porque es que, hombre, yo también, como te decía, sigo bastante en las noticias de Cuba, pero a veces me pierdo un poco, ¿no? Digamos, hay un opositor, el doctor Óscar Elías Vicer, pero últimamente no tiene mucha presencia en... ¿Qué pasa con esto de la Fundación Lauto? ¿Nos puede explicar un poquitito...? Bueno, en su caso, yo la conozco bien, tenemos una buena comunicación, lo que pasa es que en su caso no podría hablar de qué justamente está pasando con su proyecto. El proyecto salió adelante con un proyecto, no sé si ustedes recordarán el nombre, puso el nombre de quien hizo la bandera, el proyecto Emilia, que confeccionó la bandera, el proyecto Emilia. Y con esto le empezó a impulsar y a conectar a un grupo de gente en esa dirección, ¿no? Y creo que va por ahí. Lo que pasa es que no siempre lo que está sucediendo tiene reflejo en los medios. Quizás todavía no tenga, como otros grupos, otras organizaciones, que tienen la capacidad inmediata de reflejar en los medios lo que está pasando y lo que están haciendo. Quizás no sea el caso de Vicer, pero yo creo que él está trabajando. Y hay gente que está conectada con lo que está haciendo. Y lo que falta es exactamente, con Vicer quizás lo que falta con quien está hablando aquí o con otra gente, que es sentarnos en torno a una mesa y decir, bueno, vamos a compartir estos puntos mínimos de común y vamos a impulsarnos todos en esta carrera, pues la democracia en Cuba, que es una carrera de todos, no es una carrera política de una persona. Cuenta si ahora mismo yo quisiera ser, digamos, militante del Partido Arco Progresista, que... Le falta la mano a Cuba. Yo cuando llegue a Cuba, que quiera ser miembro del Partido Arco Progresista. Te acercas al lugar en el que vas a vivir seguro que hay un nombre pequeño, de Arco Progresista, te acercas, te dan los... En Alamar, por ejemplo. En Alamar, pues ahí hay gente que le hace los papeles. Te da los papeles y te interesan por ellos y empieza el proceso. No es complicado. Los partidos políticos que se constituyen en Cuba, afortunadamente, no son selectivos. No son selectivos. La persona se identifica con lo que está planteando y comienza el proceso. Todo el mundo empieza con 100 puntos, luego los pierden o luego meten en el camino. Usted, desde luego, no es dama de blanco, como es natural. Pero las damas de blanco empezaron por un problema de derechos humanos porque los maridos estaban presos y su esposo, etc. Pero no, yo creo que tarde o temprano, si no es que ya, se está convirtiendo en un movimiento político. Y si se convierte en un movimiento político, ellos serían una cosa beneficiosa para la causa democrática cubana porque tienen una organización y, sobre todo, Manuel, lo que más necesitamos de gente en Cuba, en el extranjero, es que tengan credibilidad. En Cuba, nada más, en mi opinión, nada más hay dos organizaciones que tienen credibilidad, que es la de los derechos humanos y reconciliación nacional, porque cuando es en Cuba, dice algo, todos aquí, lo mismo que hay en Suecia, en Noruega, que no es, lo dan por bueno. Lo que dicen, lo dan por bueno. Así que, tiene credibilidad. Y después las damas de blanco. Así que, se han ganado la credibilidad. O sea, que es muy importante que en Cuba haya otra organización, que no necesariamente tiene que ser política, un think tank, por ejemplo, que tenga, bueno, de mujeres o de mujeres, no, eso vaya, pero que tenga credibilidad en el extranjero porque entonces sí verdaderamente podemos ayudar a la gente que está dentro de Cuba. Porque el problema es que se desvirtúa porque no hay credibilidad. Puedo creerlo yo, pero no lo creen el 99% de la gente fuera del grupo nuestro cubano. Y yo creo que eso también es importante. Claro, claro, claro que lo es, claro que lo es. La gente va tomando conciencia de que hay que caminar en eso. Realmente ahora, en un tiempo que yo creo prudencial, la gente ha ido tomando cartas en el asunto de necesidad de caminar en esa dirección, ¿no? Y quizás se avance en los próximos meses, en los próximos años, se avance lo que no se ha avanzado, digamos, durante 20 años. Bueno, sobre todo, no en el sentido de conquistar todo lo que se puede y se quiere conquistar, sino en el sentido de no perder nada. Porque a veces la sociedad civil en Cuba ha logrado grandes momentos, pero no lo ha sostenido, no lo ha mantenido. Y eso también nos ha hecho daño, porque desencanta mucha gente, bueno, no pasa nada. Cuba no es el umbrío del mundo, afortunadamente también. Así que cada quien a sus problemas, ¿no? De modo que alcanzar algo y sostenerlo es tan importante como llegar al último de los éxitos que todos queremos llegar, que es la democracia para todos. Y que no sea de barricada, que tiene que ser unas conversaciones como las que tenemos aquí con usted, que tengo la suerte tremenda que hacía tiempo no tenía una conversación inteligente, o sea, que aquí todos estamos disfrutando la conversación con usted. Eso es lo que... ¡Gracias! Tú me debes ver la verdad. O sea, la barricada, el Fidel es un HP y el esto de acá, o que le están dando de golpes a fulano, sí, está bien, pero hace falta mesura para poder tener esa credibilidad, que lo tienen, el derecho humano y reconciliación nacional. Siempre con mesura, siempre dando datos o opiniones a esos. Creo que es muy importante. Hay alguna iniciación que no predica precisamente eso, sin embargo, por lo que yo he oído, va creando cierta confluencia o cierta simpatía, que creo que se llama la UNPAC. Sí, de Oriente. De Oriente. Bueno, también en otro lugar, en el país, por lo que dice él, que están más abiertos y tienen más medios. Una última preguntita que te quería... Ah, bueno. No, yo... Gilberto. Primero, la verdad, gracias por la exposición. Pusieron a las personas dentro de la oposición con intelectualidad. Eso, volviendo a lo que decía Junco, porque hay mucha oposición de Básica, mucha oposición de Básica, que es válida su forma, válida en cualquier caso. Pero yo siempre, al menos yo personalmente, me pregunto, en el minuto cero, en el minuto cero, tenemos propuestas intelectuales de ingenierías de Estado para proponer a la gente. Tú que estás dentro, ¿cómo ves eso? Porque hay muchas organizaciones, proyectos por aquí, proyectos por allá, todas son doables, el papel aguanta todo lo bonito que tú le pongas. Y con el mejor sentido de... Sí, sí, claro. ¿No? Pero después de eso, hay que tener, o al menos eso, tiene que tener después un respaldo. Entonces yo veo, sinceramente, yo veo, no yo que no lo haya, lo hay, y seguramente lo habrá, y estoy convencido de que lo habrá. Pero yo al menos, desde fuera, personalmente, mi opinión personal, es que veo poca intelectualidad desde un punto de vista, no de que yo sea un intelectual, un tío licenciado, sino de oferta, de proyectos, bueno, pues teníamos el proyecto Valera, que fue una cosa que en ese momento... Había una ingeniería, un camino, una ingeniería, de decir, oye, todo el mundo, bueno, al menos los que quieren seguir, todo el mundo por aquí, porque lo que queremos es esto, esto y esto, pero además, estaba contrastado, era un trabajo que se contrastaba con la realidad de los hechos, de la proyección, de preparar a la gente. No hay preparar a la gente en abajo Fidel, no hay preparar a la gente Fidel ajustador y abajo el comunismo. Sí, todo eso es muy bien, pero después de eso, ¿qué? Yo pregunto, ¿tú cómo ves eso? Si es que hay algo, porque claro, es un poco, por lo menos yo tengo, no sé, yo estoy casi seguro que muchos hemos pensado eso. Mucha gente de Barricana, mucha gente que hace falta, que hace falta, y si mañana fuese la vía para que esa gente se encuentran de poder, bienvenida a ser, bienvenida a ser. Pero después de eso, tenemos gente estadista, tenemos gente que después diga, bueno, sí, ¿cómo lo adaptamos una constitución? Que yo le digo que no lo hay, lo hay, lo hay, hay gente que aunque hay estudiado incluso en el comunismo, gente de abogados, esto, lo hay. hay intención, hay intereses, y tu pregunta es interesante en muchos sentidos, yo voy a recalcar uno de los sentidos que me parece interesante, es que ese tipo de propuesta casi siempre ha habido en Cuba, es decir, un proyecto con una visión. Es verdad que no lo hemos visto porque efectivamente la ha habido y por desgracia todos sabemos que no la hemos visto materializarse, con lo cual efectivamente sí ha habido. Ahora, de las que han habido o las que pudieran haber son de peso, serían de peso en el momento. Sí, sí, incluso en todo el espectro político, en todo el espectro político hay ese tipo de propuestas. Pero yo quería referirme a un punto de múltiplo interés que evidentemente despierta una pregunta como la tuya y es la siguiente, en Cuba el pensamiento político ha sido inmediato, ¿qué quiere decir que ha sido inmediato? Mañana tumbamos a Fidel Castro. Lo que hace falta es que nos organicemos y nos tumbamos. Esa ha sido la corriente fundamental tanto desde el exterior como al interior del Cuba. Sí, lo que tenemos que organizarnos simplemente porque tenemos la capacidad de tumbar. Y esos proyectos pueden esperar. Ya después que los tumbemos entonces discutimos sobre esos proyectos sin darse cuenta de que justamente esos proyectos podrían llevar a tumbar en el sentido que todos los cuadros siempre hemos utilizado. Abajo hay que sumarnos. Y siendo así se han puesto el proyecto no es justa y exclusivamente de cuando el proyecto Varela triunfó. El proyecto Varela es de finales de la década del 90. Recuerdo perfectamente que Varela mandaba tocando puertas y puertas y puertas y puertas y pues mucha gente le decía para allá eso es para después ahora vamos a tumbar Fidel Castro ¿no? Y entonces esa lógica impide que las propuestas aparezcan como herramientas para el cambio. La gente la pensó como herramientas para después del cambio. De modo que en Cuba hay más propuestas para después del cambio que para agenciar el cambio y yo creo que ahora está ocurriendo hay conciencia de que las propuestas son herramientas para proponer el cambio y entonces eso permite aforar iniciativas que yo creo que hay en Cuba en esa dirección. No es lo que más abunda porque todavía la gente sigue enfocada en mañana derribo al gobierno cubano y claro los medios le hacen más énfasis a una marcha X en un lugar X porque eso se parece al mundo abre por decirlo último que hay gente tratando de tocar puertas a puertas puertas con puertas diciendo miren esta es la propuesta usted le interesa la apoya no le interesa nos vemos después los medios no porque eso no genera noticias para mí como para más es que yo creo que se debería trabajar precisamente en esa cuestión inversa o sea hacerlo inversa primero la propuesta vamos a... exactamente ahora ahora hay conciencia de eso ahora hay conciencia de eso y hay gente más joven que yo que vienen con ese empuje de esa cuenta de que mira hay que diseñar una propuesta y hay que caminar en dirección a que esa propuesta sea lo que sea posible porque el gobierno también ha manipulado eso ha dicho esto no sabe lo que quiere están luchando pero no tienen ni la más puñetera idea de a dónde debe ir el país y mucha gente ya se da cuenta eso no debe ser así vamos a poner sobre la mesa justamente lo que tenemos yo creo que se va a caminar en eso sinceramente se va a caminar muy bien gracias gracias aplausos Gracias.